Hoy, en nuestra sección de grandes figuras de la época de oro del cine mexicano, te traemos la historia de Libertad Lamarck. Comenzamos. Nacida en Rosario, provincia de Santa Fe, en 1908, Libertad Lamarck Bouza estuvo en contacto con el mundo de la cultura desde muy temprana edad, participando activamente en compañías teatrales anarquistas y recitando poemas a su padre, mientras estaba en la cárcel por asuntos políticos. Hija de Gaudencio, uruguayo, y Josefa Coruñesa, Libertad Lamarck inició su carrera profesional en el mundo del espectáculo a los siete años. Al notar su potencial, la familia decidió trasladarse a Buenos Aires con una carta de recomendación bajo el brazo para el dueño del teatro El Nacional, Pascual Carcaballo. Francisco Canaro fue quien la descubrió y unió a su orquesta, grabando temas como Mococita, El Ciruja, Langosta y Pato. Así fue como en 1926 consiguió un papel en el Zainete La Muchacha de Montmartre, cantando junto a Olinda Bazán y Antonia Volpe. A los dos meses debutaría en Radio Prieto y la discográfica Víctor la contrataría a 150 pesos por disco, grabando uno por mes. Ya a los 18 años se había casado, tenía una hija, había trabajado en radio, en teatro y grabado su primer disco. En 1929 participó en el Conventillo de la Paloma de Alberto Bacarezza, un gran éxito. Luego de dos años y más de mil representaciones, decidió renunciar para continuar su carrera como cantante. Realizó una gira por todo el país y Paraguay con tres guitarristas, Gregorio Rivero, Ángel Las Eras y Nicolás Ferrari. Su voz de soprano y timbre agudo eran consideradas una marca registrada en la interpretación del tango y era criticada por la misma característica, ajena al arrabal tanguero. Sin embargo, este estilo refinado era popular entre las clases medias en ascenso. Obtuvo un gran reconocimiento con sus discos y fue nombrada la reina del tango en el concurso del Teatro Colón de 1932, luego de interpretar La Cumparsita y Taconeando. Durante muchos años fue la voz femenina principal del sello discográfico RCA Víctor. Junto a Tita Merelo, fue una de las actrices de la primera película sonora de Argentina, Tango, de 1933, donde trabajó en varias ocasiones en obras musicales como Tres Valses, adaptación de una opereta de Strauss. En cuanto a su vida sentimental, Lamar contrajo matrimonio con Emilio Romero, apuntador de teatro. Tuvieron una hija e inmediatamente se separó por maltratos, pero tardó 12 años en divorciarse ya que no estaba legalizado en esa época. En 1935 en Santiago de Chile, Lamar tuvo un intento de suicidio. Romero raptó a su hija y se la llevó a Uruguay. Esta situación se solucionó gracias a la ayuda de su nueva pareja y amigos. Su segundo matrimonio, Alfredo Malerba, fue un pianista muy letrado que se convirtió en su representante y compuso para ella Besos Brujos y Madre Selva, clásicos en el repertorio del artista. Lamar filmó más de 20 películas en su país. El alma del bandoneón, Ayúdame a vivir, Besos Brujos, La ley que olvidaron, Madre Selva, Puerta Cerrada, Caminito de la Gloria, La Casa del Recuerdo, Cita en la Frontera, Una Vez en la Vida. Yo conocí a esa mujer en el viejo Buenos Aires, El fin de la noche, entre otras. En 1943 filmó Eclipse de Sol con guión de Homero Manzi. En La cabalgata del circo, Lamar tuvo diferencias durante el rodaje con Eva Duarte de Perón. Entonces emigró a México, donde pasaría la mayor parte de su carrera y donde filmó más de 40 películas. El debut en la pantalla grande fue de la mano de Luis Buñuel con Gran Casino en 1947. Trabajó también con los directores mexicanos más famosos de la época, entre ellos Roberto Gabaldón, Tito Davison y el indio Emilio Fernández. Sus años en este país fueron los de mayor popularidad y proyección en América Latina y España, haciéndose conocida como La Novia de América y La Reina de la Lágrima. Su discografía abarcó casi todos los géneros musicales, del tango a la ranchera, del bolero a la milonga y la rumba. Publicó discos en Cuba, España, México, Argentina y Estados Unidos. Trabajó con los mejores directores de cine del continente de la época, como Luis César Amadori, Luis Zaslavski, Carlos Borkosque, Luis José Moliabart, Antonio Moplet y Mario Sofici. En 1955 regresó a su país y continuó trabajando. Entre sus trabajos más recordados de este periodo destacó su protagónico con la obra musical Hello Dolly en Teatro Odeón. En 1972 participó en el film La Sonrisa de Mamá con música de Palito Ortega. En 1982 protagonizó en el teatro Lola Membrives una obra escrita por ella misma llamada Libertad Lamarck. ¿Es una mujer de suerte? En 1989 fue homenajeada con una retrospectiva de sus películas en el Festival Internacional de Cine de San Sebastián. El año siguiente recibió el César Awards de la Asociación de Teatro Americano, otorgado a artistas latinoamericanos en Los Ángeles. Fue distinguida como personalidad emérita de la cultura argentina por el Teatro Nacional Cervantes, por su trayectoria artística y su aporte a la cultura nacional. A sus 90 años, Lamarck todavía cantaba y llegó a grabar algunas canciones con Enrique Chía. Su último trabajo fue la novela Carita de Ángel, interpretando a una monja. Lamarck mantuvo una carrera exitosa sin altibajos durante más de 70 años, tanto en el escenario como en las pantallas. Se retiró a los 85 años y falleció el 12 de diciembre del año 2000 a los 92 años en México. Algunas de las películas más famosas de la actriz y cantante pueden ser vistas en internet como Ayúdame a Vivir de 1936, Besos Brujos de 1937, Eclipse de Sol de 1943 y El Fin de la Noche de 1944. Recordemos que también fue prolífica su carrera como cantante. Lamarck era una soprano ligera de agudos sostenidos, con un rango vocal aproximado desde media C o C4 a una alta A, A5. A lo largo de más de 400 registros discográficos que plasmó Lamarck, intercaló géneros como el bolero, la milonga, la ranchera, la rumba, el tango, el vals y la zamba. Sus múltiples registros discográficos constituyen una cifra no alcanzada por ninguna otra cancionista argentina. A lo largo de su vida también se presentó junto a los músicos Héctor Stamponi, Víctor Buquino, Juan D'Arienzo en dos temas, Lucio Milena, Tito Rivero. Entre los temas musicales más notables de su repertorio destacan Besos Brujos, Cita en la Frontera, Tristezas de la Calle Corrientes, Uno, Volver y Malena. En México se presentó junto a músicos como Riz Armengol, Chucho Zarzosa, Raúl Avista y Chucho Ferrer, además de encabezar dúos con Pedro Vargas, Miguel Aceves Mejía y en una oportunidad con su hija Mirta. Ella fue Libertad Lamarck. Déjame en los comentarios saber qué piensas hacer con este tema y gracias por ver Tops Virales, tu canal de listas y conteos donde siempre encontrarás información que te parecerá interesante y datos curiosos de cosas alrededor del mundo. Recuerda que tenemos contenido todos los días, así que no puedes perderte ninguno de nuestros videos. Te mando un beso, un cálido abrazo y nos volveremos a ver en la próxima emisión. Arrivederci.